Richard Baez y los truenos Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin un ti Si tú te fueras de mí, que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor que siento por ti Si tú te fueras de mí, te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar, solo de imaginar estar sin un ti Si tú te fueras de mí, que inmenso, que eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón tenga que latir A veces quisiera saber si tú me amas igual De mí que te parece mal, para borrar ese error A veces que lloras, quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, borrándolo con el amor Que siento por ti ¡Mal CAPACIL! ¡GEMP! ¡GEMP! AH! Uh, uh, u, 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 u ¡? ¡Also! 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 ¡Venco!